España posee la red de alta velocidad más extensa de Europa y la segunda en todo el mundo por detrás de China. En nuestro país, todas las líneas de alta velocidad han sido operadas por una misma compañía. Hasta ahora, UIGO llega a España, el servicio al alcance de todos que lleva 7 años operando en Francia. Estará disponible en nuestro territorio a partir del 15 de marzo de 2021. Con billetes tan accesibles, UIGO es el tren que despertará nuestras ganas de viajar de la forma más segura. Pero no solo eso, sino que nos hará plantearnos viajes que nunca antes hubiésemos contemplado. Como improvisar un fin de semana afuera, disfrutar de una paella en la playa o felicitar en sitio a un amigo o un familiar por su cumpleaños. Una oportunidad de salir con los nuestros, incluyendo, como no, a nuestras mascotas y gastando lo que nos costaría, más o menos, un menú de comida por persona. UIGO, además, es una nueva alternativa para viajar de la manera más sostenible y derretar al tiempo desplazándonos a 300 km hora a cada vez más destinos. La mejor forma de viajar en solo 5 sencillos pasos. UIGO llega para hacer nuestros viajes mucho más divertidos. UIGO, let's go!